El presidente Francisco Camp se ha trasladado hasta Ontinien para seguir in situ las labores de extinción del incendio que afecta a los términos municipales de Ontinien, Aguyent, Bocairent, Albaida y Benisoda. Desde que conoció la noticia, el jefe del Consej ha estado en permanente contacto con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y ha mantenido contacto telefónico con los alcaldes de los municipios afectados. El presidente seguirá de cerca las tareas de extinción, mostrando su apoyo total a los ciudadanos que se están viendo perjudicados por estos incendios.